Música 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 Cuidado, muchas gracias por su viaje Yo no quiero que te tragas aquí No, como creen, me encanta estar en esta oficina sin que me paguen, gran baboso Música No, bueno, da miedo por eso, por irme por desierto de la tatacoa Música Digo eso está bien hombre, que la pase rico con su mujer con putiflayer de viaje, es milagro Claro, hay que ser detallista Día, detallista Miren mijo, que la pase viene el día de mañana, venga Chao Ese es un hombre de verdad, que salga a pasear con tu reina Es que esa putiflay es afortunada, por dios que si Ah, una luz, pero usted trabaja aquí Mio No, como creen, me encanta chismosear acá 8 horas, gran pendeja Ay, que tan grosera, no busque a su hombre para que le despierte ese óvulo, yoha Que querés vos Ni porque el príncipe la bella durmiente venga a besarla dos veces le despierte ese óvulo Que querés Teme dos vuelos para Medellín Espera, y vos no ibas para el desierto de la tatacoa Perdón, yo a quien voy a enterrar por allá No señora Ah, pero vos vas con tu marido Conqueroso No, a él le toca trabajar todo un mes allá en Bogotá Se fue ayer Tu mario te está engañando con otra Que Al mario tuyo hace dos horas le vendí dos tiquetes para ir al desierto de tatacoa No Que pena mea, la única infiel en esta relación tengo que ser yo Que pasa Oh my god Ya no creo donde va esta ese bandido Mija yo no se caminemos y miremos a ver Eh Qué rico es ocasionar con el novio sin que la mujer de el estorbe Que vas a estorbar si crees que tiene un bovete a la boda esa Mucho gusto, soy la boba Amor, amor, ¿qué haces aquí? Ay, Diosito, tú que todo lo ves Cierra los ojos porque hoy hago desastre ¿Esa es tu mujer? ¿Cuando la cogiste estaba borracho o qué? Las altas mueven el cielo Pero nosotras las chiquitas Movemos piso y causamos terremotos ¡Destrózala! Nosotras venimos en envases pequeños Porque nuestro aroma es especial Y porque te echa el perfume más caro Se te quitará el olor a bandida que tenés, querida Te lo regalo, princesa Esa mala vida se la merece usted ¿Qué? Te diría perro Pero ellos son más fieles Tranquilo, Ñalucre, con los judas no se pelea Ellos se ahorcan solos Ay, mija Ni yo podía haber dicho esa frase así ¡Ámbulo! ¡Vámonos! Señor, ¿estás bien? Está loca, me pego Bueno, Ñalucre, ¿usted por qué se demordena? ¿Parece que le pasó? ¿No estás viendo que estás colgando de las cosas a tu Mario? Mira, acá está la billetera de él, coge ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Cri-criminal! Sí, estoy bien Ahora vamos a disfrutar nuestras vacaciones, ¿orio? ¿Eh? ¿Sí? ¿Mi billetera la tienes tú? ¿Mi billetera la tienes tú? ¿No? ¿Cómo es así? ¡Iquerosa! ¡Se la llevaron! Tranquilo, amor No les importancia Yo pago todo Que a esa nauseabunda le cogí el bolso ¡Toma! Doña Lucre Para que le salga caro Trae a la mojita a vacaciones Sarnoso ese ¡Vámonos! Amor, mi bolso También se los llevaron Amor Tus papeles La plata Todo está en el bolso Sí, amor Nos quedamos sin nada ¡Gracias, amores! ¡IV 다BANAS! ¡Suscríbete!